No, me parece que ya no llega. Ah, que verá. ¿Dónde está? No lo veo. Allá, allá está. No, no está. ¿Acá con nosotros? Adentro de la galena está. ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Cero! Me levanté antes que tiraras el plano para atrás, ¿eh? ¡Qué increíble! ¡Qué sorprendida! Sentía algo raro. ¿Qué sentías? Sentí que había inquilinos que no conocía. Bueno, inquilinos que no conocía. ¡Qué buena metáfora de lo desconocido! ¡Guau! ¡Te zapaste, hijo! ¿Cómo estás para el guión, loco? Me tendría que dedicar a eso. Estaría bueno, ¿no? Sí, sí. Vos a la magia, vos a la magia. Dale. ¿Y vos a la actuación? Muy bien. Contentísimo de estar acá. ¿Cómo anda, Freddy? ¿Cómo te va? Pero a mí me va a dar. Sí, pero a mí me va a dar. Contá un poquito. Contá un poquito que me interese. Siempre te estoy viendo en Facebook, que somos amigos. Somos amigos. Pará, pará. ¿Me dijiste algo? ¿Me puedo parar lo tuyo? Porque estamos como acá. Yo no me pienso parar. ¿Qué gustavo? No le cambies la dinámica al mago. Perfecto, perfecto. Que quiere hacer la buraquera y ir al baño. Esto es que quiere ir al baño. No, pero qué hago, ¿no? Perfecto. ¿Está bien ahí? No, yo me decía, que me paso viendo en Facebook, que haces unos videitos muy graciosos. ¿Cómo es la cosa? Y bueno, la idea es este... ¿Dónde surgen tantas ideas? Están buenísimos. Entren en la página del mago, Matías, que están muy, muy buenas. Yo recomendé, hoy estábamos hablando en maquillaje, el video de la bicicleta al lado de la embajada americana es espectacular. Sí, esa es la página web, que es www.mago.uy, y esos videos que está comentando Diego y Leonor, los pueden ver en arroba mago.uy, que es la, ¿cómo se dice? Página de Instagram, mi Instagram, es mi Instagram, que es arroba mago.uy, y ahí los pueden ver. Son unos videos que tratamos de que sean divertidos y que tengan un contenido mágico, y que además sean algo que a mí me guste y me divierta. Entonces, cada vez que los hacemos, me divierta un contenido. O sea, ¿cómo están, Matías? Ese videíto que están pasando es de hace un tiempito. Está muy bien de arte, muy lindo de las locaciones. Le mandamos un saludo a nuestros amigos de Bruto, que es una productora audiovisual maravillosa. Son muy brutos, humanamente muy buenos, y muy brutos en lo que hacen. Son unos brutales. O sea, toman el Bruto, que son vos, y lo convierten en... Exactamente. A mí me preguntás, ¿cómo están los videos? ¿Cómo están, Freddy? ¿Cómo están? Así están. Ah, sí, se los recomiendan. Está buenísimo. Bueno, mira, este que están pasando ahora, fue hace unos años, un institucional que hicimos para TNU. ¿Ya? No te puedo creer. O sea, que cada vez que se daba la tanda, hacíamos magia, que era maravilloso. Estamos acá en las pantallas de TNU hace unos años. Ahí hacíamos un juego de magia en las paradas. ¿Qué joven que eras ahí? En tu zona, Leonor, en Parque Rodó. ¿Mirá? Y tu nueva zona, ¿no, Dirito? Eh, yo... Eras otra persona. Más Palermo, más Palermo. Otra persona. Y ahí hacíamos magia por la calle. Y entonces, hablando de todo esto, me gustaría hacerles magia aquí, en vivo y en directo. No te ibas a atrever nuevamente a involucrarme en un artilugio. En un artilugio. No, vamos a aclarar, que te los rompí y te los recompuse, que fue lo más interesante. Sí, pero el ataque cardíaco que casi padezco... Sí, te palpitaba el corazón. Con arte de magia, ¿podrías como arreglarle el auto a Leo que se lo prendió en fuego o no? Sí. Está más complicado. Hacemos magia, no milagros. Tengo varios problemas. Uno es el auto. Otro es que en una foto aparecí manca, me dijo mi productor hoy. Cuando estaba al aire, en la radio, trabajando, me empiezan a llegar mensajes que parece que me faltaba una mano en una foto. ¿En serio? Mi productor, el colorado. ¿Cómo? ¿Qué estabas? No, no sé qué vio, en este medio chicato, colorado medio chicato. Y no sé, si me podés volver a hacer aparecer la mano en la foto, porque tengo las dos. ¿Cómo no? Lo que puedo hacer es hacer desaparecer un teléfono. Eso, de ahí a la mano es un toque. Leo, si tenés que elegir qué preferís, la mano o el auto. Después me quería, ¿a qué hora? Bueno, papá, 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 antes de irnos a la magia, me dijo, no sé qué hacer, porque ¿cómo voy a llevar a pasear a Rocco? Claro. Al caballito, querida. A la vieja usanza. Si le quedó descapotable el auto, le quedó precioso. ¡Eh, precioso! Además todo tuñado así con fueguito. Bueno, vamos para allá, vamos para este sector. Vénganse, Leonor Dieguito. Un placer, Dieguito, porque habitualmente tenés la premia y no siempre participás acá conmigo. Decime bien dónde me tengo que dar. Estoy todo emocionado porque te voy a hacer magia. Y contigo... Una rosa para otra rosa. Ah, una rosa para otra rosa. Para que se me cae el micrófono, vamos a no tener... Mirá, esto que está acá es el micrófono, lo pongo acá de vuelta. Bien. ¿A qué se está acostumbrada Fernando Tete? No, pero acá tenemos a Dieguito que... No, que siempre se le cae. Ah, que siempre se le cae. Sí. Pero esto es el día que estaba diciendo, quería. Bueno, mirá esto. Traje acá a mi galera y como siempre la enfocan, porque a todos, no solo a ustedes dos, les da curiosidad lo que tengo adentro, lo voy a mostrar. Mirá. Enfocada de vuelta, enfocada de vuelta. ¿Qué es eso? Un vaso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se estarán preguntando. ¿Qué es esto? Podría ser, podría funcionar como... No lo quiero abrir mucho. Como alcancía. Simplemente les quiero contar una cosa. Lo que tiene adentro es un mazo de cartas que está hiper cerrado. Incluso le puse unas banditas elásticas y lo puse acá adentro rápido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me fui de compras. Fui a comprar cartas. Me fui de compras. Antes que nada, te voy a pedir que esas tengas estas. ¿Sabes que te puedo decir algo? Sí. Este mismo frasco lo compré hace dos, tres semanas en un super. En un super. Sí. Capaz que sería el mismo. Te vendían de dos, tres tamaños. Sí, que sirve para mí. Dos por, dos por. Y bueno, yo cuando hay... Una promo. ¿Cuándo hay promo? Vos vas a ir. Ah, no. Tenés como una especie de guía de promos y vas a ir recorriéndolas. Exactamente. Puede ser que sea el mismo porque yo estaba en el supermercado y vi esto. Vi la promo de los frascos y también vi una promo de cartas. ¿Para qué les voy a mostrar? A ver. ¿Quién me quise hacer este... No, pará, ¿qué es eso? Voy a comprar cartas. ¡Ay! Y de repente, claro, había una promoción que estaba interesantísima. Se te fue la mano. ¿Verdad que me voy a poner acá? ¿Dónde me pongo? Acá. Ahí está. Así se ve completo el caro. Pero tipo, ¿qué pediste? Venía que al medio, si querés. No, es lo mismo. ¿Estás bien ahí? Imaginaba, estaban de promo y dije, voy a comprar alguna carta. ¿Pero qué hiciste para la patrilla? Dijiste, dame 200 de salame, 300 de cartas. Sí. Vamos a ver así. Un poco más de 300 de cartas. Todo esto de cartas. Dije, dame 3.000 de cartas, más o menos. Lo que pasa es que tengo un problema. Lo quiero aceptar. Me gustan mucho las cartas. Claro. Soy como una especie de... Sos obsesivo. ¿Mato de magos? Obsesivo. Obsesivo. Soy como un naipólico. No sé, adicto a las naipes. No sé cómo... Te vamos a llevar a naipes anónimos. Naipes anónimos. Sí, escuchá, pero no sé si ustedes saben. Yo tengo una colección de mazos de cartas. A todos mis amigos que viajan, les digo para que por si llegan a viajar, les pido que me traigan un mazo de cartas. Claro. Esto es una colección enorme de mazos de todas partes del mundo. Pero acá estaba en Montevideo. Voy por el supermercado y veo esta promoción. Y dije, bueno, vamos a comprarla. Pero pará, ya que está, vamos a hacer esto. Estos mazos de cartas los fui comprando. Y como soy obsesivo, como dice Freddy, los fui abriendo para ver que estuvieran bien. Entonces, abrí un mazo y lo tiraba para acá. ¿Está bien? Abrí un mazo y lo tiraba para acá. Pero pará. ¿Qué pasó, Dieguito? ¿Qué pasó? No, si tomaste la pastillita. No, no, yo voy a este ritmo. Voy a este ritmo, claro. Vos no estás acostumbrado, pero voy a este ritmo. Sí, mi querido. Dale, dale. Escucha, estaba así. Entonces dije, este mazo de cartas, cuando lo abrí, me quedé mal. ¿Qué? ¿Por qué? No lo pude volver a sacar del mazo. Lo tuve que poner, poner una bandera de cerveza y poner acá adentro. ¿Qué te hizo? Porque vi algo. Sostenelo. ¿Cómo vi algo? Vi algo que me dejó absolutamente anonadado. En este mazo. Acá no. Estos mazos estaban todos bien. Pero en este mazo, Leonor, vi algo. Pará, ¿y no me va a atacar o algo, no? Sí. Espero que no, espero que no. Dáselo a Diego. ¿Qué? Dáselo a Diego. ¿A Diego? No, 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 no. Sí, está acá ahí en que sea lo normal. Por eso te lo digo. Pará, pará. No, Diego, dejá lo que está bien bárbaro. Entonces, mirá, Diego, ya que estás ahí, vení para acá. Quiero que agarres el mazo de cartas. Escuchá. Bueno, primero que nada que veas, como se dice habitualmente, ¿revisá? ¿Es una baraja normal? Chequear, chequeemos, chequeemos. Sí, son cartas. ¿Son cartas diferentes? No, son. ¿De qué barajas son? ¿Tienen bastos corazones o espadas o tienen tréboles, picas, corazones y diamantes? Son todos los de corazones, picas, tréboles y son todas rojas y azules. Rojas y azules, perfecto. Son todos como del mismo material. Del mismo material. ¿Cómo definirías este material? Satinado o baratito. No, ahí va, porquería. Sí, pa' estar. Entonces, lo que vamos a hacer es fácil. Son del mismo tamaño. Porque estaba en promoción. Son del mismo tamaño. Ojo con el mago. Son del mismo tamaño. Porque si no son del mismo tamaño. Mirá, mirá la sospecha de Freddy. Bueno, pará, pará, pará. Mientras Diego revisa acá el carro lleno de cartas, Dios, no sostén ese mazo que tiene algo que yo vi, que quedé anonadado. Para que aparecieron unas grises también, ¿eh? ¿En serio aparecieron unas grises? Sí, ahí va. Entonces, era una sola tinta, era un poco más. Esa las consiguió el color, que era una sola tinta. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, ¿viste? Ya mezclaste. Mezcla bien, mezcla bien. Mezcla el mazo de cartas. Mezcla, Diego. Susana. Sí, Susana. Sí, sos como un Susano. Ahí está, perfecto. Mezcla bien. Yo te sostengo el carro lleno y se te mueve. Con el control que es un Susano. Es un Susano, es un Susano. Y lo que viene a continuación, ahí te cuento. Pará, pará, para escuchar una cosa. Ahí está, mezclalas bien. Pará, eso. Pero mezclá con ganas. Mezclá, Diego. Pero estoy mezclando. Pero mezclá con ganas. Mezclá. Pará, pará. Importante es... Ahí va. Eso es lo que queremos. Descargate, querido. Descargate. Todo el año encima. Ahí está. Perfecto. Mezclamos. Pará, pará. Ahora. ¿Y ahora quién levanta todo esto? Cortá. Cortá que... No, no, cortá así. O sea, una mitad encima de la otra. Y así, perfecto. Mezclá adentro. Te quede bien eso. Mezclá adentro. Cortá, ahí va. Pero ¿qué haces abajo? Sí, sí, casá con todo. De tierra adentro. Escuchá, hay una promoción. Vos dale tranquilo. Eso, perfecto. Es imposible que vayan quedando dentro del carro. Escuchá una cosa. Pará. Mezcladas. Esto es lo más importante. No me grites, no me grites. No sé si me acordaba de mi maestra. Te grites y te escupes, que es peor. Bueno, gracias. No, no, no. Cuando quieras te digo shogur, querida. Ah, bueno, Matías, sí. ¡Vámonos al juego de magia! Vamos. Te voy a pedir que muestres tu mano vacía. Sí. Cualquiera de los dos. Y mi mente también. Sí, lo habitual. Como siempre, como siempre. Perfecto. Escuchá, quiero que metas la mano adentro y que saques, que revolotees, que revoluentes, ¿cómo se dice? Sí. Que metas la mano adentro. Un activo, activa algo. Seguí ahí porque es el mazo. Y algo que querés a no nadado. Mete la mano y saca una. No te voy a mostrar nada porque estoy de mano. Sí, sí. Caza una. Caza una. Mostrá, mostrá. Manos vacías. Mete la mano. Cualquiera de los dos. Dale, dale. Eso, para adentro. Capitán. Sí. Vamos, capitán. Mete la mano hasta el fondo. Pará, pará. ¿Y ahora casaste una? Sí, la tengo. Pará. Porque uno puede sospechar que dice, en el fondo son todas las cartas iguales. Son todas iguales, claro. Simplemente sacá una al azar, Dieguito. ¿Por qué te cómo? Sí, vamos a hacer un azar. Es más o menos. Te puede tocar el chancho. Dale, metele. Estoy muy nerviosa. ¿Sacaste una? Ahí va, ¿eh? La tengo, la tengo. Va, uno. Pero pará, si la saco, ¿qué pasa? Dos, bueno. Sacala. Pará, ¿querés cambiar de carta? No. Es importante. ¿Se tiene que ver o no? Es lo mismo, es lo mismo. Sacaste una. Antes de que la de vuelta. ¿Querés cambiarla, Dieguito Guayru? No, está muy buena esta. Me gusta. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Por primera vez, mostrá, de todo este carro lleno de cartas, de baratija, de promoción, mostrá que en AIP sacaste. ¿A dónde voy? Ahí. Ahí, mirá. Sí. Tengo, Q de diamantes. La reina de diamantes. Mirá, qué bella carta, además, con todos los colores. Preciosa. Pará. Leonor, viste que... Nada que ver a todas las que hay en el piso, ¿no? Nada, son todas diferentes, todas distintas, porque ustedes han sacado cualquiera de estas. Escuchá, sacaste reina de diamantes. Sí. Viste que hace un ratito te dije que si tuvieras eso, que yo no pude tener acceso, que está enroscado ahí el frasco, que tiene dos banditas elásticas. Mirá, voy a tirar esto para afuera, ahí va. Atención, cuidado, que no pegue ninguna cámara. Atención. ¿Qué hago, Mago? ¿Qué hago? Mira, sosténeme la buena, buena... ¿Va a estar llenando ahí? Bien, bien. Escuchá, saco esto, sosténeme, por favor. Vas a hacerla para tener. Las cosas que te voy pasando las vas teniendo. Pará, escuchá, mirá, le saco esto acá. Estoy pagando derecho de piso. No, no, mirá, esto, ahí está. Lo dejamos ahí apuchado. No, no, no. ¡Escuchá, pará! Con el pelo, no. Increíble, miren esto, dentro del estuche, lo voy a hacer acá, acercate con el plano para que se vea claramente. Lo hago, saco el mazo de cartas que vi hoy más temprano, tiro el estuche, mirá esto, hoy más temprano vi que había una carta que estaba dada vuelta cuando compré. ¿Viste que te dije que vi algo que me llamó la atención y me dejó anonadado? Sí. Vi esto, había una carta dada vuelta cuando compré la baraja. Dije, por las dudas no lo toco. Y yo sentí como el aleteo del futuro, sentí como ese olor a humedad del porvenir, sentí lo que venía. Y dije, va a... ¿Ese olor a humedad? ¿Qué es un barrio? No, seguimos para adelante. Es una metáfora. ¿No se entiende? Seguimos para adelante. Es una metáfora. Pará, pará, pará. Uno tira. Estás haciendo la de Fernando Tete. Tirás 14, en el medio... Una tiene que pegar. Pará, pará, pará. Una sola carta, una sola carta. ¿Cuál fue? Mostrá, la carta que vos sacaste, divito. Mirá, mirá, no cambies el plano para que se vea claramente. Con mis dos dedos voy a retirar la carta que está dada vuelta. Solo una. Y esa carta es, efectivamente, la reina de diamantes. Reina de diamantes, reina de diamantes, carta que vos elegiste, entre aproximadamente 3.000 cartas, divito, lo encontramos en una baratija. Ay, no me lo puedo decir. ¿No te parece que esto de ver el futuro es maravilloso? Necesito saberlo. ¿Que lo haga de vuelta? Vengo dentro de 15 días y lo hago de vuelta. O sea, lo número 5 de oro. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hago? Por favor. ¿Quieres saber cómo lo hago? Lo hago excelente. Por eso estoy acá en el piso de Televisión Nacional, ¿eh? Por eso lo hago. ¿Me podés decir quién va a limpiar todo esto ahora? Freddy, ¿te copás un momentito? Sí, a mí me encanta. Sí, yo te ayudo, yo te ayudo. Perfecto. Dale, yo junto a las azules. ¿Te gustó? Escuchó una cosa. ¿Viste que siempre te dejo un regalo? ¿Es este? Sí, señora. ¿Eh? Como estapa de café. ¿Eh? Está bueno para guardar el arroz, medio kilito de arroz, medio kilito de café, te va bárbaro. Perfecto. Diego, ¿y a vos sabés que te dejo un regalo? ¿Qué me dejas? Un abrazo. ¿Te gustó? Es para guardar arroz, en ese abrazo. Sí, en ese abrazo y podemos guardar todo nuestro amor, querido, todo el arroz del mundo y el café del mundo. Eh, no puedo creer lo que acabas de hacer. Pará, escuchá, esta carta que fue la que vos elegiste, la haces así, soplás y desaparece. No. Y la haces así, ¡up! ¡Ah! Hola, mirá dónde está. Está robado. Está de regalo para vos, Dijito. No, me da miedo. Disculpad la diferencia de regalo. Pero esto es como un regalo material y esto es un regalo afectivo, ¿eh? Bueno, está bien. ¿Atención? Dale, me la quedé. La podés enmarcar ahí, la ponés en el baño para ver cada vez que vas a hacer el tuyo. Bueno, espero que se han disfrutado. ¿Me lo podés llevar para allá? ¿Me lo ponés al lado de mi bolsa, por favor? Ni que hablar, ni que hablar. Matías, Matías. Grande. ¿Queda disfrutado todo esto? ¿Va a hacer algo que me parece importante? Decime si no queda lindo, pará, disculpad. ¿Puedo llevar al mago Matías? ¿Puedo? Sí. ¿No me di? En serio. Estoy olfateando dolor a chivo, ¿eh? Estoy olfateando... Sí, sí, podés entrar a www.mago.uy y ahí, claro, de repente podés estar en el evento de fin de año de tu empresa, de tus amigos, el grupo con el que te juntás a jugar al póker, el grupo con el que salís y vas a algunos lugares que no se pueden comentar, lo que vos quieras. A la humedad del porvenir. A la humedad del porvenir. Ahí todo está, sí. En todos esos lugares yo puedo estar ahí. Doy fe porque yo no se ve a mi fiestita de cumplea. ¿Es verdad? ¿Y cómo pasaste? Gracias por mentir así tan descaradamente. Gracias. Un aplauso para el mago Matías. Bueno, yo lo llevo para allá. Chao, me voy. Un saludo. Lleguito. Un saludo. Chao, Freddy. Vení, vení, vení.